Ya no estás riendo tú sola Ya no estás burlándote más Vuelves a mí y siento que gozo Por ti más y cuántos faltan Soy tan feliz Que la dicha invade mi felicidad Me estoy sintiendo bien de cuerpo y alma Cambio el canal y veo bonito Chocolate, jabón de lavar La mujer me muestra sus dientes Transmitiendo su amor Me hace feliz Y la dicha invade mi felicidad Me estoy sintiendo bien de cuerpo y alma Y la dicha invade mi felicidad Ya no estás riéndote sola, ya no estás burlándote más Vuelves a mí y siento otro gozo, otro más Sé cuántos van, soy tan feliz, que la dicha invade mi felicidad Estoy sintiendo bien de cuerpo y alma Ya no estás riéndote sola, ya no estás burlando Ya no estás riéndote sola, ya no estás burlándote más Ya no estás riéndote sola, ya no estás burlándote más Toda la realidad, ya no estás burlándote más